Música Parece que ha pasado una semana ya Estamos en el parque de atracciones que hay arriba del Monte Higueldo 12 euros 20 por 5 soles y está todo cerrado Música 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 Dale un poco al corazón, corre Música 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 Esto es lo que más me gusta del viaje Música No sé de dónde Ya no sé de dónde ¿Qué pasa? Sí, comiendo bocas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé de dónde Yo no quiero andar Venga, ve Venga, anda Venga, anda No es la forma Más estética De subir Una a una Pero bueno Pero somos valientes Porque aquí está la escalera Y no queremos subir La cara de la derrota Vamos, venga, no queda nada Venga, quería grabar tus pies paso Venga, vamos Venga Vamos Vamos Venga 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 ¡Venga! 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 ¡Vamoo! Venga, venga ¡Gracias!